Los delincuentes que viajaban en una camioneta descendieron de ella y subieron a otra camioneta objetos bélicos como armas de fuego y chalecos antibalas para darse a la fuga, abandonando su unidad que fue asegurada por las autoridades ya que encontraron en su interior casquillos percutidos. Los hechos ocurrieron este jueves al filo del mediodía sobre la carretera federal 45 Sur, a la altura del rancho El Tigre, en territorio de La Chona. Los sicarios viajaban a toda prisa en dos camionetas, una de ellas una Chevrolet 2500 de doble cabina en color blanco y con placas de circulación JCH-232 de Texas, Estados Unidos. Los tripulantes de esta unidad, por circular exceso de velocidad, chocaron por alcance un camión de la empresa Sabropollo, el cual se volteó y quedó atravesado sobre la carretera. Luego del fuerte encontronazo, la Chevrolet terminó fuera de la cinta asfáltica y sus ocupantes descendieron de la cabina para enseguida sacar las armas de fuego que llevaban consigo, así como unos chalecos balísticos. Todos los subieron a la otra camioneta en la que iban otros sujetos y la cual abordaron para darse a la fuga a toda velocidad, dejando abandonada la Chevrolet. Los empleados de Sabropollo reportaron todo lo anterior a los servicios de emergencia, por lo que al lugar acudieron elementos de la Policía de Encarnación de Díaz, así como de la Guardia Nacional. Al revisar la Chevrolet, que los sicarios dejaron con las puertas abiertas, encontraron en su interior varios casquillos percutidos, por lo que la aseguraron. Además, también arribaron paramédicos de la Cruz Roja, que brindaron los primeros auxilios a los empleados de Sabropollo, pero no fue necesario trasladarlos a ningún hospital, ya que las lesiones que sufrieron por el accidente no eran de consideración. Los trabajadores informaron a los policías que los sujetos que los socaron bajaron de la camioneta armas de fuego y chalecos antibalas, y escaparon en otra camioneta, por lo que desplegaron un operativo en su búsqueda, pero no los localizaron. A la movilización se unió el helicóptero de la Guardia Nacional, que desde el aire rastrió a los prófugos, pero sin éxito en su ubicación. Finalmente, la Chevrolet fue remolcada a un corralón de La Chona, con apoyo de una grúa, informó Alejandro González Muñoz.